Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, ¿qué tal estáis? Tenemos que seguir comentando el tema de Antonio David, me llama mucho la atención que si bien en los últimos meses prácticamente no hablábamos de él, de repente en las últimas semanas es tremendo todo lo que se ha montado, sobre todo por culpa de Marta Riesco de lo que ha puesto en redes sociales, de los ataques a Olga, de los ataques a su familia, a los seguidores o incluso ataques a personas que piensan contrario a ellos, ¿no? Yo ya digo que cuando se dice ahí pobrecito no está bien, yo ya digo lo siento pero a mí ese argumento ya no me vale, está pasando el tiempo, las maldades están ahí no se quitan, no se paran y hay que decir basta, yo creo que es lo que está sucediendo que la María Azul está diciendo basta de meterse con Olga, basta de meterse con personas que no piensan como ustedes basta, basta, ¿no? A mí no me valen justificaciones, ni me valen tonterías el comentario fijado era un comentario fijado, a mí no me digan que no lo leyó porque justamente lo que pone ese comentario, por ejemplo, coincide con lo que yo dije hace tres días de que me están contando de que él no soporta a los youtubers, no soporta a ninguno que no tiene favoritos ni buenos ni malos, que es mentira que tenga relación buena con algunos que no soporta a nadie y ese comentario está totalmente en concordia con lo que fijó o sea, yo lo siento pero blanco y en botella pero lo que sí quiero decir que es brutal los comentarios negativos que están teniendo en su último vídeo es brutal todo lo que se está diciendo ahí yo creo que tiene que escuchar a sus seguidores tiene que sobre todo gestionar el conflicto Olga Moreno-Martariesco que es lo que está pidiendo la gente a gritos y lo que no se está haciendo esto de volver a victimizarse de que estoy mal, callarme la boca, no vale ya yo creo que el público se siente engañado y el público está sobre todo con pintas de proteger a Olga Moreno y a los inocentes de toda esta historia ahora yo sé que volverá a pasar lo mismo, volverán a aparecer ultras defendiendo lo indefendible pero llega un momento en que yo creo que la batalla se ha terminado aquí ya se sabe quiénes son los buenos y los malos de la historia y no hay más entonces que no nos vendan la moto ojalá los youtubers pasen página y hablen de otros temas ya porque creo que si realmente, como dicen ellos, es que está muy mal y por si se equivoca tanto pues dejarlo descansar y realmente, por otro lado, si ya paran de atacar a Olga y a los que no piensen como ellos pues yo creo que ya está todo el pescado vendido o no comentad, opinad qué pensáis que va a pasar dadle a suscribirse un beso enorme de corazón y chao chao